¿Qué es el programa de radiofísica hospitalaria? Hola, soy Antonio Herrero, doctor de la especialidad de radiofísica hospitalaria aquí en Hospital Clinic y me acompañan el jefe de la unidad de física médica, Jordi Saez, y nuestro R1, Sergi Serrano, y nuestro R3, el Balbino Fornés. Primero os haremos una breve introducción a las diferencias que hay aquí en la especialidad respecto a otros centros, las rotaciones, y luego podréis hacer en el turno de preguntas todas las cuestiones que queráis consultar con ellos, con los residentes. También tenemos una apuntada a la dirección y los teléfonos por si queréis poneros en contacto con ellos. Y esto no se mueve. ¡Gracias! desde aquí se ha estropeado si no estoy aquí la pregunta es que estoy en una santeo para que cambiarán otro bueno como os comentaba hay el programa o el itinerario formativo lo podéis encontrar aquí en la página web abierta del Hospital Clínic de Barcelona y el programa de la Comisión Nacional Radiofísica especifica claramente cuáles son las rotaciones y la única diferencia que tenemos aquí en nuestro centro es que está ubicado en diferentes servicios cada una de las rotaciones como veis aquí el reúno comienza por el primer año por el servicio de oncología radioterápica en el segundo año se pasa al servicio de medicina nuclear y luego los otros seis meses a protección radiológica continúa como R3 en protección radiológica seis meses más y acaba finaliza su residencia otra vez en física médica en el servicio de oncología radioterápica las rotaciones son características de este centro con secciones por super especialidades diferentes en cada servicio nosotros tenemos la sección de física médica aquí en Hospital Clínic que depende del servicio de oncología radioterápica es donde tenemos cinco especialistas para dar esta formación la unidad docente y luego la parte de la física de medicina nuclear se imparte en el propio servicio donde te contamos con otro especialista el servicio de protección radiológica para dar las partes de radio diagnóstico de protección radiológica tenemos a dos especialistas más en nuestra sección la que voy a describir en nuestra sección el jefe como os comentaba anteriormente el jefe de la unidad y luego somos cuatro adjuntos más Carla Castro de Artur La Torre Carlos Goma y yo mismo como doctor de la especialidad de equipamiento disponemos aquí en el hospital de dos aceleradores lineales de última tecnología de Variant True Beams en los cuales hacemos tratamientos de OEMAT SBRT están preparados los dos para hacer también tratamientos de radiación corporal total y bueno esto es lo que sería en la sede de Villarroel pero como os comentará más adelante Jordi Saez bueno pues está en breve se abrirá también en el hospital de Granollers pues una unidad satélite con dos unidades más eso os lo comentará él después después tenemos también un acelerador para interoperatoria en el cual hacemos básicamente tratamientos de radiación del lecho mamario y algún tratamiento ginecológico un equipo de terapia superficial para tratar vasos celulares caposis etcétera un equipo de 100 kilovolts y un equipo de alta tasa de dosis con fuente de 192 de la casa electa ahora hacemos principalmente tratamientos ginecológicos que son un 80% son endómetros posoperatorios y un 20% cervix y otro equipo de última incorporación ha sido el TAC de simulación el Siemens Somatom OpenPro que está preparado o diseñado para tratamientos de radioterapia bueno pues dispone de láseres integrados dispone de 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 algoritmos unos algoritmos nuevos para contorneo automático con inteligente artificial y doble energía como unidades de planificación tenemos para external variant eclipse con los algoritmos de cálculo triple A y acuros que pretenderemos en funcionamiento en breve y para brachyterapia contamos con el planificador concentrado brachy de la casa electa como equipos de medida por si tenéis curiosidad pues disponemos de dos cubas automatizadas analizadores para radioterapia externa es de IVA es el Blue Phantom y para la intraoperatoria para electrones tenemos una cuba pequeña de PTW la dosimetría absoluta prácticamente todo lo hacemos con PTW cámaras electrómetros y luego tenemos equipos de dosimetría planar y un ARCHEC para hacer medidas de verificación de comprobación de pacientes de tratamientos cosas específicas de aquí del centro pues que contamos con una rotación en la fundación Pascual Margal para resonancia magnética en la cual se realiza en agosto porque es en agosto cuando paralizan las exploraciones en la resonancia magnética para incorporar porque es una unidad de investigación pues para incorporar nuevo hardware y nuevos software en ese periodo en agosto es cuando aprovechamos para enviar allá al residente para que se forme con nuestro con un ex compañero de aquí de la casa Carlos Falcó para explicar todas las bases de la resonancia magnética contamos también en la formación con un curso de fundamentos de física médica que organiza la propia Sociedad Española de Física Médica y que lo subvenciona el hospital por último también tenéis así como cursos importantes pues uno de instrumentación y control de calidad de medicina nuclear al cual asisten residentes de toda España y también está subvencionado por el propio servicio de medicina nuclear sabéis que hay unos requisitos en el departamento de salud para renovar las plazas de residente y esto bueno estos requisitos nosotros los aprovechamos también de forma docente no pues para para animar a nuestros residentes a participar en algún trabajo en alguna publicación indexada durante su residencia durante los tres años también intentamos que que hayan presentado comunicaciones a los diferentes congresos de las de las diferentes sociedades científicas durante la residencia habría un mínimo de tres o sea la residencia como es de tres años pues sería una una por año y y que presenten pues dos sesiones clínicas en los servicios en los que estén rotando al año recomendaciones que os hacemos es que os afiliéis a la sociedad catalana de física médica para aprovecharos de las convocatorias de beca lo mismo en la sociedad española las cuotas para residentes son relativamente económicas y bueno los descuentos son importantes o las becas que disponen y por último podéis concretar luego más con los residentes espero que sepáis que aquí se realizan cuatro guardias al mes en el servicio de oncología radioterápica que las diferenciamos entre R1 y R2 que básicamente lo que hacen son control de calidad del equipamiento y en el caso del R3 se le incorpora en este nivel progresivo de responsabilidad se le incorpora una una guardia de asistencial como las que hacemos el resto de adjuntos los horarios son también diferentes por los diferentes servicios en protección radiológica y en radioterapia es de 9 a 5 y en medicina nuclear de 8 a 4 de la tarde en aspectos docentes que se se os exige se os pide que haya participación en las prácticas de radioterapia del tercer curso del grado de medicina y bueno la ventaja que tenéis a cambio pues es que a partir de las 16 horas que es lo que se ajustan estas 8 prácticas que son de 2 horas se obtienen correspondientes certificados de colaborador docente otros aspectos así diferenciales pues aquí hay investigación por parte de los adjuntos en diferentes campos por ejemplo Carla Casas está haciendo su tesis doctoral en en SBRT pulmonar Artur Artur La Torre en dosimetría de tránsito en vivo en los aceleradores Carlas Gomá junto con el residente nuestro uno con Sergi Serrano están participando con los médicos del servicio en radiogenómica en cáncer de mama y tumores cerebrales yo Luis Aiz que es un experto en el modelado de multiláminas y yo que estoy haciendo algún trabajo también para el doctorado de osimetría de detectores de centello en brachyterapia tenéis aquí pues un futuro atractivo por delante porque tenemos mucha tecnología a implementar por un lado estos dos proyectos menores sería la radioterapia guiada por superficie y la el multicriteria para optimización en los planificadores las visitas que tenemos aquí que hemos concertado con que hemos acordado perdón con Sergi Serrano serían desde el día 4 día 4 hasta el día 8 de abril de 11 a 1 y del día 4 al día 8 también de 3 y media a 5 en estos momentos podéis contactar con con Sergi ahora os pasaremos el teléfono y la dirección de correo electrónico y concretamos una visita convenios os recomendamos que os miréis los dos convenios colectivos el convenio general lo habléis con ellos con los residentes a ver cuál os interesa más por el tema de las guardias y aquí os dejo el contacto ahí perdón os dejo el contacto de Sergi para si tenéis cualquier consulta y para las visitas aparte bueno aparte como os explicaba antes de estos objetivos menores también tenemos por delante pues mucho trabajo que correspondería a esta nueva sede que os comentaba en el hospital de Granollers que no sé si nos quiere comentar voy a ordi quería comentar añadir a lo que ha explicado Toni que de acuerdo con el plan InBeat el hospital clinic incorporará dos aceleradores de última generación que serán instalados en una nueva sede que se está construyendo actualmente en en Granollers esto como futuros residentes el que se incorporará a partir de ahora es participará activamente del comisionado de estos aceleradores y bueno es una oportunidad también para vosotros lo sepáis de los aceleradores de los aceleradores de los aceleradores Gracias por ver el video.